Sí, buenas tardes familia, te habla Joe Rivera enseñándote esta casa que es unidades múltiples Aquí tienes una de tres dormitorios, ahí tienes una de dos dormitorios y ahí detrás tienes otra más de dos dormitorios Las de dos dormitorios están alquiladas y no las podemos ver por dentro Eso solo vamos a poder ver este lado acá En total hay siete unidades y creo que son cinco baños, no me acuerdo Vamos a verlas por dentro, esta es la Mills Esta es la Mills, mi hermano Jerry trabajaba por aquí cerquita, yo me acuerdo La Mills Avenue, ahí está la 408 si no me equivoco Es más, mi hermano vivía en esa calle, en la Noble Mira para allá, vamos a verla por dentro Andamos en el Yomovio, vaya Vamos a verla por dentro, esta casita está viejita Pero tiene mucho potencial, si compras ya tendrías dos inquilinos Que no me acuerdo cuánto es que están pagando ahora, pero te lo voy a decir ya mismo Vamos a verla por dentro Eso tienes sala Esta es la sala Tienes tu chimenea Yo pondría el televisor encima, me gusta el tipo de techo que tiene Aquí tienes tu comedor Y acá tienes tu cocina En la cocina veo Horno, estufa, microondas, lavadora de plato Freezer y nevera Acá hay espacio para hacer algo Y acá tienes lavadora y secadora ¿Qué tú crees? Me gusta Vamos a decir que esta es la alacena aquí A chequearnos Ahí mismo Esta es la alacena Clamo bendición Clamo abundancia sobre este hogar Que nunca falte comida En esta casa Entonces Acá tienes dos dormitorios abajo Y uno arriba Dormitorio número uno Tienes un storage allá arriba Y tienes tu closet Pero tienes como un storage allá No llego Tienes uno allá arriba Veo que pintaron ¿Ok? Brillaron el piso Ahí tienes el baño completo Con ducha Este sería el dormitorio número dos Allá arriba Hay un apartamento Y aquí hay otro más Hay dos apartamentos Que están separados ¿Ok? Ya mismo te voy a decir En cuánto se alquilan Entonces Seguimos por acá Para el segundo piso Acá hay otro cuartito El cuarto de Harry Potter Si te portas mal Ya tú sabes Que es que te van a poner Vamos a verlo La escalera se ve insólida Tienes un pequeñito chisme Aquí Acá tienes como un pequeño storage ¿Ok? No hay mucha luz aquí Pero tienes un storage acá arriba Acá tienes como una salita Vamos a decirle Sí, va a salir ¿Ok? Esto yo lo usaría de oficina aquí Yo pondría un escritorio aquí Para que veas el patio Que está bastante grande Ya en el momento salimos para allá afuera Pero mira ¿Ok? Este aquí tienes Este sería el dormitorio Número 3 Este es el baño Double sink Tienes la La bañera con los jets O tiene un tipo de jacuzzi Tienes tu ducha Está nítido Me gusta esta apartamentito ¿Ok? Este ¿Qué es aquí? Otra cuartita más ¿Qué es esto aquí? Otro cuartito de Harry Potter más ¿Ok? Este sería Este es el dormitorio ¿Verdad? Pondrías la cama acá O la pones allí No sé Puedes inventar ¿Ok? Vamos a ver Los datos Ajá Y lo más Y la parte de mi favorita Espérate El Chismes Place Mira aquí Mira Tienes el Chismes Place aquí ¿Ok? Este es el lado tuyo Este es el lado de ellos Aquí tienes una entrada privada Porque aquí hay un apartamento Me imagino Y hay dos apartamentos De nuevo Es parte de la jugada Vamos a ver esto Aquí tienes el caminito Bien chévere ¿Qué tú crees? Tiene un patio grande Fíjate Más grande de lo que yo pensaba Me gusta el arbolito tenebroso Este Estoy buscando flores Para mis girasones Y no las veo Si no hay flores ¿Me dejarán entrar por aquí? No es que se ve por aquí No te vayas Ahí parece que hay alguien No voy a entrar por ahí Vamos a dejar eso quieto Porque me dijeron Que no molestara A los tenants Así que ¿Qué tú crees? Vamos a ver los datos Ahora sí Ajá Ajá ¿Cuánto vale esta casa? Mira, vete ¿Te gustan los techos? Mira qué chulería ¿Verdad? Ajá Vamos a ver los datos Dice Ajá 734 South Mills Avenue Orlando, Florida 32801 Se está vendiendo en 825 mil Por las tres unidades Es del 1918 Ocho dormitorios 4.5 años Este 3.320 pies cuadrados O 308 metros cuadrados No paga HOA Y tiene .26 acres de terreno Este listing es de Eric Weigand De CQ Orlando Rigalty Inc Están vendiendo esta unidad En 825 Pagó en impuestos 10.419 El año pasado Es una La casa de tres dormitorios Y dos apartamentos De dos dormitorios Un baño La puedes comprar en cash O con financiamiento convencional Dice que una de las unidades De dos dormitorios Porque incluye la luz La está alquilando en 1550 ¿En cuánto alquilera la segunda? No sé Si tienes preguntas para mí Llámame Yo soy Joe Rivera Soy Real Aquí en Orlando, Florida Mi número 407-3006-318 Mi página Paraíso En Orlando Punto com Llevo más de 46 años Viviendo en el centro de la Florida Y llevo más de 30 años Ayudando a familias a comprar En el centro de la Florida Te quiero ayudar Te quiero bendecir Con la información que necesitas Para que compres Claro que sí Así que comunícate conmigo Llámame 407-3006-318 O haz una agenda Agenda una consulta conmigo En mi página Paraísos En Orlando Bueno familia Si te gustan los videos Dale like Compártelo Déjame un comentario Suscríbete a este canal Y como siempre te digo Soy Joe Rivera Y estoy aquí Para ayudarte Dios me los bendiga Amén 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 Amén